Yo no sé si contar lo que siento solo de pensar Lo difícil que es imaginar que no estés a mi lado pa' confesar Que eres junto y aparte, no existe nada que logre calmarme O pueda como lo haces completarme, pero no hay fortuna que rellenarme Es que yo no sé cómo decir que si el mundo entero me lo ponen a mis pies con fama y dinero Muchos tomarían ese camino, pero mi destino me lleva a ti Tú eres mi credo, mi mando y yo Yo solamente te quiero Yo no necesito más de ahí, pa' sobrevivir, ni pa' ser feliz Yo solo te quiero a ti Y aunque quizás sea mucho pedir Yo no necesito más de ahí, pa' sobrevivir, ni pa' ser feliz Y te confieso que daría todo por tenerte cerca Ni el universo es distancia y alegrados nos mantengas Es que yo no sé cómo decir que si el mundo entero me lo ponen a mis pies con fama y dinero Muchos tomarían ese camino, pero mi destino me lleva a ti Tú eres mi credo, mi mando y yo Yo solamente te quiero Yo solo te quiero Y aunque quizás sea mucho pedir Yo no necesito más de ahí, pa' sobrevivir, ni pa' ser feliz Yo no necesito más de ahí, pa' sobrevivir, ni pa' ser feliz Yo no necesito más de ahí, pa' sobrevivir, ni pa' ser feliz